¡Suscríbete al canal! Cada domingo miles y miles de personas prendíamos la televisión solamente para ver los comentarios de la jueza Lolita Cortés. Lamentablemente ahora y después de haber vivido tantos meses en aislamiento, su situación económica no es muy favorable que digamos. Y al parecer ha empezado a sacar todos los bienes que tiene para poder solventar su vida en general. Algunas personas estarán pensando, bueno, puede que venda una casa que le sobra por ahí y un coche usado. No, Lolita Cortés a través de redes sociales ha estado vendiendo hasta sus propios muebles y a través de sus cuentas oficiales ha pedido apoyo a sus seguidores para que su situación al menos cambie un poquito. Según lo que cuenta el canal de YouTube Chacaleo, Lolita Cortés cada viernes hace una transmisión en vivo, haciendo una dinámica para que la gente que la ve la pueda apoyar. De por si ya con el aislamiento muchísimas de nuestras carteras se han visto afectadas, lamentablemente Lupita se tuvo que someter a una intervención quirúrgica en la columna. Y parece ser que los gastos del hospital y de los médicos que la atendieron tuvieron que condonarle sus gastos debido a que ella de plano no tenía cómo pagarlos. Y es que de por sí hemos visto que muchísimos actores, actrices y cantantes se quedaron sin trabajo de un momento a otro, debido a que por supuesto los estrenos de películas, teatros, grabaciones de telenovelas y demás se quedaron en una pausa indefinida. Por lo que ahora Lolita Cortés vive al día y cada vez se las ha estado ingeniando más para ganar uno que otro peso. El canal de YouTube Chacaleo la calificó como una ropa vejera, debido a que Lolita Cortés ha estado tratando de intercambiar sus prendas por dinero en efectivo. Parece ser que en este momento la Asociación Nacional de Actores no ha visto por ninguno de sus actores y actrices, y entre ellos está Lolita Cortés, quien de hecho a través de redes sociales ya puso sin filtro alguno su cuenta y datos bancarios. Esto para verse algún buen samaritano, se apiada de ella y le deposita dinero. Pero esto anteriormente no era así. Lolita Cortés era sin duda alguna una de las actrices mejor pagadas en el teatro. Gracias a sus participaciones en los escenarios, ella fue convocada para la televisión, donde su papel de jueza tan estricta, tan seria y dura, hizo que ganara fama nacional. Lolita es tan recordada que hace poco Dana Paola utilizó una de sus frases más famosas, pidiéndole al público que por favor ya no votara por ella. En esos momentos tanto era el dinero que ganaba Lolita Cortés, que familiares, amigos y amigos no tan cercanos, disfrutaban al máximo de los tremendos pachangones que organizaban. Se puede decir que como todos en algún momento, Lolita Cortés no se preocupaba por el futuro y se confió que el éxito siempre estaría de su mano. Lolita Cortés derrochaba el dinero al por mayor, ella se gastaba una fortuna modificando autos muy costosos, viajaba por todo el mundo y de hecho hasta invirtió en un teatro, inversión en la cual perdió muchísimo dinero debido a una pésima administración y por supuesto el aislamiento que los obligó a cerrar. Parece ser que ahora esta actriz está dando de topes, viendo hacia atrás pensando, ¡Chin! No hubiera gastado en esto y mejor lo hubiera ahorrado. Que esta sea una lección para todos nosotros. Ya cuando estés a punto de decir agregar al carrito, ponte a pensar, ¿realmente necesito esa nueva paleta de maquillaje? ¿Realmente necesito esos pantalones? Probablemente el día de mañana necesite ese dinero para comer. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Crees que efectivamente el éxito de Lolita Cortés, de un momento a otro, haya llegado a su fin? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Y recuerda, si tenemos la oportunidad, al menos hay que ahorrar un peso diario. Nos vemos muy pronto. Bye.